hola buenos días a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y bueno tenemos al bitcoin otra vez chocando con la línea de resistencia ahora lo veremos en el análisis pero lo más destacado de hoy es que la sal coin parece que están empezando a despertar subidas muy fuertes encabezadas por ripple que llega hasta la resistencia que decíamos ayer donde esperábamos 1900 esperábamos entre 1900 2100 en principio llega a 2100 se anima también estelar que muchas veces está relacionada también con ripple de alguna manera porque el desarrollador de estelar salió de ripple entonces por algún motivo suben las dos bastante pero no son las únicas está subiendo también mucho ya veis omísio cardano lo de cardano ahora hablaremos porque porque hay una noticia pero en general despiertan las al coin algunas se han quedado atrás todavía pero están despertando fijaros y otra un 8% también subidas muy importantes hasta ellos un 6% todas las que estaban muertas han resucitado de repente el bitcoin se estabiliza se estabiliza y le da oportunidad a todas las al coin seguramente tendremos una semana estable es posible por lo menos la primera parte de la semana yo creo que será estable y me da la impresión de que si si la semana que viene se mantiene estable si terminamos la semana más o menos en estos niveles que estamos ahora es decir durante la semana quizás corrige un poquito y se mantiene estable ya últimos de la semana se acerca a los máximos a los máximos recientes quizás la semana que viene se posponga el salto a por los máximos pero la siguiente pegue el gran salto pero después de haber dejado a las al coin también respirar y subir lo que tienen que subir lo que tienen que recuperar porque están muy castigadas no entonces bueno vamos a comentar unas noticias porque sigue siendo sigue estando el mercado muy muy caliente muy caliente en el sector sector institucional porque en realidad los pequeños inversores ya decimos que entre los medios de comunicación que les están espantando y ya de por sí que la gente pues sólo verlo en los máximos anteriores se piensa que estamos en una parte del ciclo equivocada porque se piensan que estamos en los máximos y que viene otra caída que estamos en la burbuja no hay burbuja son los precios adecuados para la situación en la que estamos no tiene nada que ver lo que está pasando ahora con lo que pasó en el año 2017 nada en absoluto ahora vamos a ver las noticias y vamos a ver por qué aquí tenemos la primera noticia cripto investment manager de a y m lanza planes de jubilación bitcoin patrocinados por la empresa una empresa de gestión de activos digitales con sede en eeuu está que hemos dicho ha lanzado un plan de jubilación patrocinado por el empleador después de realizar una prueba de doce meses o sea le han tenido doce meses ahí 12 meses hasta que se lo han aprobado la administración de inversiones en activos digitales con sede en eeuu de a y m ha anunciado el lanzamiento de los primeros planes 401 patrocinados por empleadores que utilizan bitcoin como moneda base nos dice aquí que la asignación de que la asignación de bitcoin en las carteras estas de jubilación es hasta un 10% que está muy bien un 10% un 10% es mucha cantidad para un plan de pensiones porque normalmente un activo nuevo pues se puede ser prudente y meter un 5% incluso un 2% pero un 10% es una asignación muy importante para un plan de pensiones así que entra por la puerta grande el bitcoin en los primeros planes de pensiones no nos dice aquí que la mayor demanda está entre las personas de 28 y 45 años y dice aquí que según esta persona por corny que es la persona que encargada del fondo la criptomoneda líder ha demostrado ser una adicción viable en las carteras modernas y las personas deberían tener la oportunidad de invertir directamente a través de su cuenta de jubilación así que bueno otro paso más en la adopción este es el primero claro no ser el único es el primero que han sacado pero se empezaron a sacar todos todos empezarán a meter un 10% de su plan de pensiones o un 5% en bitcoin porque son los planes de pensiones son inversiones a largo plazo que es lo que estamos diciendo nosotros que hay que hacer con el bitcoin invertir a largo plazo estas personas van a coger el bitcoin y sólo van a quedar ahí en el plan de pensiones a largo plazo o sea que no tienen pensado especular como la gente está todo el día diciendo no es que hay que vender porque ha llegado al 12.000 estás haciendo el ridículo el ridículo pero bueno si además que este que te lo están diciendo que estamos comprando para los fondos de inversiones que estamos comprando para para las empresas que están te lo están diciendo claramente bueno seguimos la semana pasada tres fondos de bitcoin agregan 24.337 bitcoins a medida que el precio de bitcoin se acerca a 19.000 o sea están comprando estos precios no están vendiendo han comprado 24.337 tres fondos de inversión uno es grayscale el primero que es el más grande que ya tiene más de medio millón de bitcoins recientemente salía la noticia que tenían 500.000 bitcoins ya tienen 526.764 bitcoins y eso no es que estén comprando ellos como empresa eso es que la gente los institucionales les demandan bitcoin les hacen el ingreso en euros o en dólares en este caso en dólares porque es eeuu y ellos compran los bitcoin o sea son un intermediario nada más no es que estén comprando ellos porque tienen un montón de dinero para comprar no el dinero que tienen es de sus clientes y sus clientes han depositado tanto dinero como para que tener ya quinientos veintiséis mil setecientos sesenta y cuatro coma cincuenta y dos bitcoins veinte mil en las últimas en la última semana veinte mil bitcoins eso es una cantidad de dinero bestial más o menos será no he calculado pero bueno veinte mil por por el precio que está ahora que son diecinueve mil pues casi cuatrocientos millones de dólares que han entrado esta semana en grayscale para que les compren bitcoin o sea no son pepito y jaimito porque cuatrocientos millones no los pone en una semana pepito y jaimito sino que son inversores importantes que han dicho méteme en bitcoin treinta millones méteme cincuenta millones méteme no sé cuántos y en total han sumado cuatrocientos entre varios inversores importantes cuatrocientos millones esta semana más los que han metido en estas otras dos empresas de bitcoin found y etc group que también han metido alguno más no pues entre todas veintitres mil no veinticuatro mil trescientos treinta y siete o sea que veinte mil para grayscale y cuatro mil trescientos treinta y siete para las otras dos que son más pequeñitas pero que también es gente que está metiendo dinero en bitcoin a estos precios a nadie se le ocurre vender en estos precios al contrario se les ocurre comprar y nos dice aquí más adelante en la noticia después de decirnos que bueno que las tres empresas estas han ido comprando nos dice grandes jugadores buscan lanzar su propio fondo de bitcoin o sea no sólo estos tres fondos de bitcoin están muy activos ya sino que otros otros grandes jugadores están empezando a pensar en lanzar su propio fondo de bitcoin más competidores al mercado más gente queriendo comprar bitcoin si quiere comprar grayscale veinte mil va a tenerse que pelear ahora se tiene que pelear con un par de empresas o tres dentro de poco se va a tener que pelear con otras diez y esto sin tener en cuenta que puede entrar apple que pueden entrar microsoft etcétera o sea que la gente que está pensando en grandes correcciones no está viendo la realidad grandes correcciones no puede haber porque porque si empieza a caer el precio grayscale va a comprar y si no compra grayscale ellos saben que va a comprar la competencia entonces no no le van a acceder el paso a la competencia compra tú primero mejor ya luego compro yo no no esto va a ser una lucha encarnizada entonces no puede bajar mucho el precio cómo va a bajar si sabes que si tú no compras va a comprar la competencia va a comprar el de al lado el de la oficina de al lado que es que trabaja para jp morgan o que trabaja para city group o que trabaja para otro banco o otro fondo de inversión si ve que el precio cae un 10% que te crees que se va a estar esperando a que baje más para que los compres tú los va a comprar él entonces correcciones muy fuertes no puede haber aquí nos dice por ejemplo morgan crick digital solicitó un fondo de bitcoin administrado por riesgo con la sec de eeuu en asociación con exos por ejemplo por decir uno rook señala que este fondo de bitcoin manejará todos los de todos los detalles técnicos relacionados con el comercio transferencia y custodia de bitcoin además en luz en lugar de tratar directamente con la clase de activos volátiles exos agregó que el fondo ayudará a los actores institucionales a mitigar la volatilidad vale o sea que los fondos al final lo que intentan también es eso compensar un poquito algunas algunas otras inversiones con bitcoin y a principios de esta semana dice el banco comercial de mike novograx galaxy digital anunció el lanzamiento de un nuevo fondo de bitcoin en asociación con el gigante financiero canadiense c y global assets management management el fondo c y galaxy bitcoin es un fondo cerrado dirigido a jugadores institucionales vale y esto están empezando a comprar para institucionales cuando empiecen a hacer fondos también en los que puedan participar particulares será otra nueva oleada de dinero evidentemente los institucionales con poca cantidad de institucionales que hayan meten un montón de dinero porque tienen mucho dinero pero si lo globalizas también todo a los pequeños inversores los pequeños inversores también en suma son grandes cantidades de dinero también no así que bueno ya vemos cómo la adopción va adelante y ahora una noticia particular no solemos hacer noticias particulares de proyectos pero en este caso cardano dice que está a tiempo para entregar google y revela hotchinson hotchinson es el fundador de cardano fundador de cardano fijaros qué diferencia con bitcoin aquí hay una persona al cargo bitcoin no lo entiende nadie no hay ninguna fundación no hay nada esa es la diferencia con las altcoins pero bueno dentro de eso la sal coin pues hay algunas que tendrán más más valor que otras no y en este caso la noticia de cardano es muy interesante porque dice que va que van a tiempo en el desarrollo de goguen que es el siguiente paso que quieren dar y en esta noticia pues en realidad no se entiende mucho lo que dice si no si no estás al tanto de lo que hace cardano solamente nos dice que todo lo que están desarrollando va bien pero hemos entrado en esta otra para ver qué es lo que es goguen y goguen nos dice que fomentará la adopción y llevará a cardano a millones de personas los contratos inteligentes en cardano estarán basados en el estándar global actus apoyado por el gigante del oit introducción del lenguaje marlowe habilitará creación de contratos inteligentes para cualquier persona si nos leemos este artículo veremos que este es un avance importantísimo para cardano nos dice que goguen nos dice que goguen traerá una de las características más esperadas los contratos inteligentes y el desarrollo de aplicaciones descentralizadas sobre cardano en adición goguen introducirá el libro mayor de activos múltiple que permitirá a la red albergar nuevos tokens nativos estos serán utilizados en conjunto con las apps para construir nuevos proyectos aquí nos está diciendo prácticamente que cardano va a poder hacer lo mismo que está haciendo ethereum pero ya solucionado o sea con el 2.0 no sin problemas vamos y además nos dice que que será muy parecido al método rc20 y que los desarrolladores podrán construir tokens de utilidad seguridad lealtad coleccionables entre otros y contará con una interfaz que les permitirá emitir tokens personalizados rápida y fácilmente es decir todas las barreras para crear tokens barreras de entrada para para hacer tokens y contratos inteligentes con esta aplicación con esta interfaz que será muy sencilla cualquiera sin conocimientos de programación va a poder hacerlo eso es algo que le pone en el en la en el punto número uno en la primera posición para para desarrollar sobre él todo este tipo de aplicaciones esto es competencia de ethereum competencia clara directa esto no le puede pasar a bitcoin a bitcoin no le puede salir un competidor claro bitcoin es lo que es reserva de valor y no hay más y sin embargo ethereum le puede salir competencia como estamos viendo en cardano muy fuerte y en otras porque no sólo cardano va a ofrecer esto a cardano también le van a salir competencias vale pero lo que quiero decir con esto y lo que quiero dejar claro es que cualquier empresa de estas que dé con la clave se puede quedar con la mayor parte del mercado y en este caso si se adelanta cardano a ethereum puede haber un trasvase de proyectos hacia cardano y además ahora mismo lo que está claro mucha gente dice ahora mismo está casi todo desarrollo en ethereum claro que es la única que había hasta ahora cuando no puedes elegir coges lo que hay pero además de eso todo lo que está desarrollado ahora en ethereum la mayoría es porquería lo importante es lo que se desarrolle después casi todo lo que hay ahora casi todas las finanzas descentralizadas son pruebas beta que luego ya veremos ahora a dónde llegan pero lo que se desarrolle después cuando ya todas esas pruebas beta empiecen a ser sólidas eso es lo importante y ya veremos eso donde se desarrolla porque si hay un sitio donde te lo ofrecen desarrollar mucho mejor lo vas a desarrollar en ese sitio y no lo vas a desarrollar en un sitio que tiene problemas que está congestionado que las comisiones son altas entonces yo tampoco sé si va a ser cardano pero lo que sé es que va a haber mucha competencia en ese sector y que no es tan fácil como lo pintan para ethereum así que bueno ahí os dejo también esa noticia de cardano vamos con con el análisis del mercado ya hacíamos una anticipación antes fijaros que subidas tremendas y otra un 11 por ciento bueno ahora entraremos con las altcoins ayer por la mañana ya nos estaban gustando muchas muchas altcoins de hecho dábamos unas cuantas señales en el canal de discord ayer a la mañana y no dábamos más porque porque tampoco era cuestión de hacer 20 operaciones pero estaba poniéndose el mercado muy interesante ya ayer en las altcoins bien este es el gráfico de bitcoin que está lejos de la línea alcista como veis incluso habría que trazar otra tercera línea alcista acelerada que la vamos a trazar ya que estamos tenemos la verde tenemos la roja y tenemos esta nueva línea acelerada la azul el precio se ha acelerado mucho y sería otra línea de soporte no que tiene ahí en esa zona que tampoco es ya os he dicho muchas veces no es necesario bajar en precio a veces con una consolidación lateral es suficiente varios días aquí esta semana si se si se estirase en esta zona esta semana no pasaría nada y tocaría esta línea para finales de semana que viene y luego ya sí que podría empezar otra vez la subida podría ser o podría subir directamente no lo sabemos pero está alcista o sea no no hay ningún ya hemos dicho están compitiendo por comprar bitcoin no nos extrañaría que siguiese subiendo pero si consolida un poco tampoco es raro porque aquí se estuvo cinco días tranquilo podría estar aquí cinco días tranquilo y no pasaba nada luego volvería a arrancar otra vez y volvería a chocar con esta línea de nuevo como ya ha chocado tres veces vale hoy ha vuelto a chocar prácticamente ahí con esa línea y se ha ido para atrás el fin de semana tiene pinta de estar muy tranquilo y lo que decíamos para final de mes es posible que la veamos que lo veamos en 21.200 el bitcoin 21.150 21.200 puede ser pero si estuviese a final de mes en 19.400 también es factible porque seguiría estando dentro de más o menos este movimiento alcista este movimiento alcista que estamos viendo o sea para final de mes puede estar entre este rango entre este rango de aquí vale esta zona puede estar que puede ser entre 18.768 que más o menos es el precio de ahora o sea puede que no suba de aquí a final de mes o puede que vaya hasta los 21.200 más o menos vale eso es lo que puede pasar si siguen este movimiento alcista evidentemente si lo pierde porque esto va muy acelerado pues se apoyaría en estas otras líneas que tenemos dibujadas en este gráfico perdón en este se apoyaría en esta línea si se apoya en la línea verde no pasa nada tampoco es una corrección vaya bastante sería bastante corrección pero enseguida como digo estos fondos que están comprando no se iban a quedar con las manos quietas en cuanto vean una corrección de este estilo comprarían rápidamente y llevarían los precios al alza de nuevo y mientras tanto pues las altcoin comportándose muy bien muchas de ellas hoy muchas ave no es de las que se está comportando bien porque precisamente había subido mucho antes pero por ejemplo cardano fijaros que subida rompiendo ayer la línea de tendencia bajista y saliendo al alza con mucha fuerza hacia la zona de 715 impulsada también por esas noticias que acabamos de decir de gogen que llega a tiempo eso también es importante así que bueno salimos de esa zona de mínimos claramente esto ya se estaba empezando a ver ayer en algunas monedas a la mañana si veis el análisis de la mañana estaban empezando a amenazar con romper esas líneas y por eso ayer estábamos muy positivos con las altcoin a la mañana a la noche se fue todo un poco para atrás por la nueva subida de bitcoin pero vemos como el cierre de cardano ya indicaba subidas para hoy porque esta ruptura de la línea bajista fue muy clara y marcaba ese cambio de tendencia todavía tiene que romper los 715 para tener un movimiento alcista porque hasta que no rompa el máximo anterior pues no tiene máximos crecientes pero en el momento que rompa ese nivel sí tendremos ya máximos crecientes y empezará a moverse con soltura el precio al alta otra que tenemos muy bien es algorán que está precisamente es una de las que dimos señal ayer a la mañana ya está en ganancias ahora mismo un 7% ayer ya estaba amenazando con romper esa línea se fue para atrás un poquito cuando hicimos el vídeo y luego al cierre otra vez volvió a recuperar bien ya rompe esa línea ya se va hacia los 1895 y rompiendo los 1895 que corresponde con el 714 de cardano estaríamos también hablando de que entra en subida igual cuando choque con los 1895 coincide con un movimiento nuevo de avance del bitcoin y retrocede un poco antes de romperlos no sería extraño quizás toca, retrocede un poco mientras el bitcoin vuelve a hacer un nuevo máximo y después termina por romper pero el caso es que parece que los especuladores están volviendo a la salcoin ellos siempre hacen su campaña terminó su campaña de especulación en agosto han estado dejando caer las monedas durante mucho tiempo habrán estado acumulando aquí abajo fijaros que aquí no ha habido volumen en toda esta zona no ha habido volumen volumen bajo y aquí ya han empezado a acumular aquí ya ha habido más volumen en esta zona de aquí si veis entonces ellos han estado acumulando ya sabían que tarde o temprano ellos que son los que mueven el mercado los especuladores ellos que son los que hacen estos movimientos alcistas saben que en algún momento los van a hacer y a ellos les da igual esperar un tiempo acumulan, acumulan, acumulan hacen su movimiento especulativo alcista venden cuando los pequeños inversores se ven atraídos por esas ganancias y después vuelve a caer y vuelve a empezar el ciclo hay veces que los ciclos de caída duran tres meses hay otras veces que duran un mes hay otras veces que duran cinco meses pero luego siempre acaban llevándolos otra vez a un movimiento alcista que a la larga pierden con el bitcoin pero da igual ellos hacen sus campañas especulativas por ejemplo aquí ha habido una aquí ha habido otra aquí ha habido otra aquí ha habido otra y ahora habrá otra pero a la larga acaban perdiendo contra el bitcoin o sea el que se queda invertido el que se queda pillado lo tiene crudo pero ellos sacan su beneficio seguimos ARPA queriendo también salir de esa zona todavía no ha arrancado hay algunas que no han arrancado hay algunas que es posible que todavía se les pueda pillar bien por ejemplo AirSwap está en ello todavía no ha roto la tendencia bajista pero está en ello y en cuanto rompa esta va a salir volando hacia la zona de 720 perdón no se me queda aquí esta en cuanto rompa también va a salir volando hacia 720 y 720 sería lo que marcaría luego el movimiento alcista Atom otra que ayer también dimos señal en el canal pues está subiendo muy bien y se irá hacia esa zona de 3.364 a intentar romper bueno aquí tenemos van subiendo también un 9% que van tiene muy buena pinta una resistencia muy clara que en cuanto la pase va a volar que es esta los 41.119 básica tensión token por fin también despega no rompe todavía la línea bajista pero fijaros la vela como envuelve las del día anterior esto es lo que necesitábamos una vela envolvente incluso Bitcoin Cash sube Bitcoin Cash y Bitcoin Cash SV también o sea sube prácticamente todo Binance solamente un 1% de momento pero también empieza a recuperar BNT un 13% esta llevaba ya buen aspecto técnico de los últimos días Bitcoin Cash SV un 5% también de subida empieza a salir de los mínimos ¿qué más tenemos por aquí? CHR también empezando a despegar algunas todavía pues con estas subidas pequeñitas están en los suelos o sea todavía les queda muchísimo Compound un 3.8% también queriendo empezar a despegar aunque está un poquito peor que otras Coti muy buen aspecto técnico en cuanto pase los 254 Coti puede tener una gran subida CTSI también queriendo salir de los mínimos una subida muy fuerte para DAS también en cuanto pase los 4830 se va a disparar va un poquito por detrás de lo que están haciendo IOTA Ripple y alguna otra pero también va por el mismo camino Digibyte le está costando todavía salir pero yo creo que también empezará a subir se animará todo el mercado al final es lo que hemos comentado muchas veces los mercados se comportan en tendencia entonces si empiezan todas a romper van a acabar rompiendo el 80 85% de ellas DOT también continúa con ese movimiento alcista que inició ayer DAS también parece que empieza a activarse como veis ahí ELF recuperación aunque es muy poco todavía pero empezando también a activarse ENJ también EOS subida casi del 8% otra que fijaros con una vela como envuelve a 8 velas anteriores o más desde aquí prácticamente hasta esta de aquí del 11 de noviembre casi todas las envuelve con esa vela eso es muy interesante muy interesante estaba castigadísima Ethereum solo un 0 bueno ahora un 1% esto yo creo que también tiene que ver con la competencia que os estoy hablando de Cardano Ethereum debería estar subiendo hoy un 5% como todas las demás Alcoin por lo menos como como DAS como no sé están subiendo otras mucho más está subiendo Ripple un 15% o más y está subiendo EOS un 8% y está subiendo Cardano un 7% ¿por qué solo sube un 0.95%? porque se le está comiendo la competencia se le está comiendo la competencia un día que están subiendo las Alcoin debería estar subiendo mucho más debería estar intentando romper la línea bajista ya no sé si lo conseguirá porque claro seguramente lo intentarán un poquito calentar para el no sé pero 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 es que yo veo que se la come la competencia es que veo que se la come la competencia FED un 4% arriba y a punto de de entrar en en ruptura que le daría una subida importante y CX un 6% también de subida ayer ya hacía mago en algún momento del día de romper la línea hoy está rompiéndola y OTA ya un 12% estaba castigadísima no nos extraña que suba esto tiene que subir mucho más todavía CABA también subiendo un 6% y con muy buena pinta en cuanto rompa los 10.324 se irá al 11.775 Kyber Network también otra vez quiere arrancar a ver si rompe la resistencia tiene una resistencia clara en esta zona que os estoy marcando aquí más o menos voy a marcarla con una línea horizontal para que nos quede claro para los siguientes vídeos más o menos esa es la resistencia Link le está costando también salir de esa zona se ha quedado atrás comparado con otras quizás es porque había bajado menos y ahora la gente está yendo a por lo que está tirado por los suelos algunas que están hundidísimas y la gente pues preferirá ir a por ellas ¿no? en principio tenemos también a Litecoin subiendo un 1% poquito ya había subido más estos últimos días LTO otra que nos gustaba porque ya tenía roto esa resistencia y se está poniendo también bastante alcista Matic también otra que está poniéndose muy bien rompiendo esa línea bajista todavía no está muy clara esa ruptura por eso yo creo que no está subiendo más porque como tiene algunas mechas por aquí pues la gente está dudando si está roto o no está roto si ponemos la línea por las mechas todavía no está roto entonces por eso no ha cogido fuerza pero yo creo que prácticamente con el cuerpo de la vela si cierra hoy por encima de 101 eso se da por roto y yo creo que se va a ir por encima del 112 tranquilamente hacia zonas de 130 o 140 tiene bastante potencial para mí mana también vemos un 7% de subida saliendo de los mínimos claramente no me extrañaría que hubiese en cualquier momento también un nuevo retroceso para intentar desanimar una vez más a la gente antes de salir definitivamente a la alza no me extrañaría pero yo creo que están dejando bastante claro hoy que estamos iniciando un mercado alcista en las altcoins decíamos que para el día 5 los precios que estaban las altcoins en estos suelos nos parecerían cuando veamos en retrospectiva el día 5 del próximo mes esto lo llevamos diciendo ya bastante tiempo cuando miremos atrás en los gráficos vamos a decir jo es que estaban unos precios increíbles si bajasen esos precios compraría claro siempre lo dices después en retrospectiva el día 5 ya habrán subido tanto que te parecerá que era un chollo pero cuando estaban en este precio no parecían tan chollo porque parecía que no iba a terminar nunca la caída pero siempre termina si siempre lo decimos tanto las subidas como las caídas en cosas especulativas siempre tienen un fin un comienzo y un fin y una y otra vez se vuelven a repetir los ciclos especulativos una y otra vez aquí no te puedes quedar a largo plazo pero a corto plazo sabes que tanto las subidas como las caídas en algún momento terminan y que te tienes que esperar a la siguiente y la siguiente nos lo están dando pistas hoy bueno ayer ya nos dieron pistas por la mañana de que querían romper y hoy nos lo están dejando claro que empieza un movimiento especulativo nuevo en las altcoins que puede tener sus altibajos pero que irá poco a poco y que para el día 5 cuando miremos atrás nos daremos cuenta ah pues sí es verdad estaban a unos precios muy atractivos pero claro cuando te das cuenta ya normalmente suele ser tarde neo queriendo romper la línea bajista también buena subida del 7% en cuanto la rompa pues tendremos subida también muy fuerte sobre todo en cuanto pase los 1000 OGN recupera otra vez o sea que ya un poquito se olvida de lo del hackeo desde ahí también podría empezar a recuperar bien Omisego un 15% de subida después de apoyarse en la línea bajista y parece que quiere hacer un doble suelo porque en cuanto supere esta zona de los 2240 más o menos eso sería formar un doble suelo Ontology un 6% de subida también rompiendo la línea bajista después de tremenda caída y un montón de tiempo de bajada QLC también parece que empieza a espabilar un 6% Kutum 9% estaba hundidísima Kutum pero hundidísima no paraba de caer no paraba de caer no paraba de caer en un día casi un 10% todavía queda un montón de día por delante ha superado lo de ha envuelto lo de todas estas velas que tenía aquí y solamente con otro día bueno que tenga de subida se va a poner en precios que estaba hace un mes solo con otro día bueno que tenga de subida REN bueno todavía no sube mucho REN pero también está en una zona muy buena yo creo para iniciar una buena subida RLC también queriendo arrancar si rompe esa línea bajista se va a plantar rápidamente en 6500 y una derrota 6500 la subida puede ser muy fuerte también sol también queriendo salir de esa situación STX está un poco atrás no sale todavía esta seguramente como queda bastante tiempo para el evento preferirán entrar todavía la gente en otras que tienen más potencial a corto plazo que en esta que saben que bueno dentro de 15 días quizás sea el momento TETA sube muy poquito todavía no rompe la línea bajista esta es de las que como no corrigió tanto porque está todavía muy arriba comparado con la subida que tuvo pues le va a costar más subir evidentemente Tomochain vuelve a hacer la ruptura que ayer ya hizo y que decíamos ayer a la noche que posiblemente hoy volvería a intentar porque dejó esa mecha para ahí y estaba muy bien hasta que el Bitcoin pegó la subida que pegó pues otra vez intentándolo otra vez subiendo seguramente le irá muy bien por fin también Tron empieza a reaccionar alguno me decía no analizas nunca Tron es que claro estaba tan bajista que como la voy a mirar pues hoy ya parece que empieza a mejorar resistencia en 160 166 y si pasa de esos niveles también empezaría a moverse al alza Uniswap para abajo esta moneda bueno ya sabemos que bueno por lo menos yo pienso que están haciendo distribución de ella la han subido estos días por alguna promoción que tuvieron en el exchange en cuanto acabó la promoción la gente dejó de utilizarlo porque esto está verdísimo todavía muy verde y empieza a caer evidentemente incluso con todo el mercado subiendo así que cuidado con ese token Wabi un 1,8% es de las que todavía no ha reaccionado le queda todavía mucho potencial Walton Chain también otra que le queda mucho potencial todavía no ha reaccionado mucho está en esa zona prácticamente de mínimos Monero la subida es muy leve pero por lo menos sube Stellar sube a rebufo un poco de lo que hace Ripple fijaros que salida ha tenido de la zona de mínimos estaba hundidísima y claramente rompe y se va para arriba y ya os digo un poco al rebufo de Ripple porque son monedas que a veces están un poco relacionadas fijaros un 23% subida sobrepasa los 2.109 eso es buena señal porque era una resistencia importante y es posible que se acerque a estas zonas de por aquí de los 2.335 que tiene la siguiente resistencia vale a ver un segundito a ver dónde tiene la siguiente vamos a mirar a ver cómo está esto vamos a poner una línea de tendencia que tiene aquí porque posiblemente este sea el objetivo este puede ser el objetivo de Ripple para los próximos días vale ese podría ser el objetivo lo que le llevaría a la zona más o menos de 2.450 60 más o menos yo creo que por ahí podría llegar Tezos también reacciona muy fuerte fijaros dónde ha llegado hasta el 1411 que era la línea bajista de golpe del tirón eso es lo que pasa cuando estás tan castigado tan castigado tan castigado que haces esas subidas terribles en nada en nada y recuperas lo que habías perdido desde el día 30 de octubre o sea en todo lo que llevamos de mes en algún momento hoy lo había recuperado están pasando barbaridades perdón y seguirán pasando porque estaban todas tan hundidas que seguiremos teniendo recuperaciones de este calibre hasta ZK un 6% de subida también que estaba hundidísima y en algunos momentos ha estado subiendo un 12% es decir estamos viendo subidas espectaculares en todas las altcoins o en casi todas y no es nada yo creo que es el principio nada más del rebote que tienen que tener ZRX también amenazando con romper la línea bajista y a puntito de salir también al alza y Orizen también un 13% de subida saliendo desde los mínimos y decíamos ayer que posiblemente un doble suelo en esa zona y está lanzado desde ahí así que bueno ya veis Bitcoin a tope o sea arriba en la parte alta sin corregir y las altcoins disparadas eso es muy muy positivo para todo el mundo tanto para los que tienen Bitcoin como para los que se habían quedado atrapados con alguna altcoin se sigue justificando en estos momentos perfectamente la estructura de la cartera que solemos decir aquí 80% Bitcoin 20% altcoins la gente que estaba con esa estructura podía estar muy tranquilo por la subida del Bitcoin aunque estuviesen bajando las altcoins porque ese 80% compensaba toda la cartera y aunque estaba viendo perder parte de sus satosis en ese otro 20% fijaros ahora como la cosa también se da la vuelta y quizás esos satosis se terminen por recuperar pero lo que no puedes estar es desequilibrado en esa proporción porque si estás desequilibrado en esa proporción incluso la mente te juega malas pasadas porque si estás 50% 50% y estás perdiendo satosis perdiendo satosis perdiendo satosis y imaginaos que habías empezado con un Bitcoin tienes 0,5 Bitcoin y el otro 0,5 en altcoin si ese 0,5 se había convertido en 0,15 o 0,20 mentalmente estás mal porque dices no quiero perder más vendo mucha gente se sale perdiendo ¿por qué? por no mantener la proporción 80-20 si tú tienes la proporción 80-20 y estás viendo que con el 80% de la cartera estás ganando un montón de dinero estás en un 50, 60, 70 100% de beneficios aunque con el otro 20% estés perdiendo algún satosis dices bueno da igual aguanto era mi diversificación no pasa nada y ahora recibes tu recompensa en cuanto recuperen las altcoins pero estás tranquilo y eso es lo que siempre hemos propuesto aquí así que no sé qué más contaros no hay mucho más esperemos que sigan las altcoins así para que la gente que está atrapada vaya recuperando los que estéis desproporcionados en altcoin contra el Bitcoin espero que aprovechéis el siguiente rally altista de las altcoins para equilibrar la cartera porque si no os volverá a pasar lo mismo en el futuro quizás ahora tengamos un mes y medio bueno de altcoins no lo sé pero cuando pase volverá a ocurrir lo mismo que siempre terminarán con subidas eufóricas y la gente se seguirá enganchando arriba y volverá a perder Bitcoin volverá a perder satosis estructurar bien la cartera por lo menos 80-20 para si se perdéis satosis con ese 20% de la cartera a la larga dará igual porque tendrás ese 80% que te salvará con respecto al dólar que es al final hombre lo mejor es ir ganando satosis evidentemente siempre hemos dicho aquí que lo mejor es ganar satosis pero si al final con el 80-20 no consigues ganar satosis por lo menos que ese 80% te lleve a la libertad financiera en el largo plazo por lo menos con el 20% lo has intentado si no lo consigues pues mala suerte pero por lo menos tener el 80% que te asegure que a la larga irás bien con el Bitcoin así que nada eso es todo por ahora espero que os haya gustado el análisis al que le haya gustado que dé un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau